No vayas con los tres palos. No quiero ni narrarla, bien. Yo tampoco, yo tampoco. No estoy ni mirando. A su lado Guerreiro. La va a pegar Cristiano Ronaldo. Es que no quiero ni cantarla. No, no, no. Cristiano inspira. Cristiano resopla. Venga esa barrera. ¡Chuta Cristiano! ¡Col! ¡Qué barbaridad! No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cristiano Ronaldo! Vaya golazo. ¡Qué golazo! ¡Hat-trick de el bicho! ¡Qué golazo! Como Superman. No, no, golazo, golazo. Ya está, golazo. Pero si el problema no está en el gol. El problema no está en el gol. El problema está en la falta. Para mí, dos minutos. A minuto 87, hombre, por Dios. No puedes hacer esa falta. Uno de Piqué por hacerle falta de espalda a Cristiano. Claro, y además con la ayuda de Busquets y le tenía rodeado. Pero para mí hay otro error más grande, Paco. Un central, repito, no puede meter un balón de 50 metros y que los dos centrales de tu equipo estén con los dos delanteros. Totalmente de acuerdo. No puede ser. No puede ser. Que no haya un solo pivote por delante de los delanteros contrarios. No puede ser. Pero, Parolo, Parolo, dicho eso, que llevas toda la razón del mundo, un central experimentado como Piqué, no puede... Es que es Cristiano. Es Cristiano el que está en el semicírculo del área de espalda. Déjale, déjale, déjale tranquilo. Ah, es un error. Oye, si se da la vuelta y te la mete por la cuadra, lo abrazas. No le haga falta. Primer jugador que marca tres goles a España del mundo. Y dicho esto, como dice Paco, por favor, de Gea no puede hacer nada ahí. No, 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 no. Yo solo he dicho que quería ver la repetición. El bicho ha tenido nada. Nada, 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 nada. Tres, han llevado las tres. Las tres, padre. Y le ha puesto uno a Guedes que no ha sido gol de mirador. Bueno, porque no ha controlado. Y si le llega a dar Guedes la del primer tiempo, vete todo a saber. Además, ayudarme, yo creo que pasa por el último de la barrera de la izquierda, ¿no? No, pasa por el... Sí, por los dos, no, entre los dos últimos. Yo creo que es el último, fíjate. Pero le ha puesto de escándalo, Manolo, le ha pegado de escándalo. Como está repitiendo, es perfecto. Tranquilidad, que ni se gana ni se pierde en el partido y el Mundial en este partido. Tranquilo. Pero es que hemos cometido errores de concepto y todo. En la parte defensiva hemos sido un desastre. ¿Puedo decir una cosa? Para cabrear. No te pueden tirar. Te voy a meterte de gol. Sí, pero es que además no son errores colectivos, ¿eh? No, no. No, son individuales todos. Petón, una cosa es atacar y una defender. Hemos defendido muy mal. Bueno, 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 bueno. Muy mal. Y espérate, ¿eh? Bueno, que... Espérate, ¿eh? Casi ahora pido el empate. Somos un flan. Hombre. Te lo digo, ¿eh? Un flan. Cuidado el córner, ¿eh? No, no. Vamos. Veo muy nervioso a DC. Están subiendo William Carballo. ¿Quién marca a Cristiano? Cuatro. ¿Quién coge a Cristiano? Oye, suben todos, ¿eh? Sergio. Ramos. Ramos. Están los dos centrales. William Carballo, Cristiano. Añaden cuatro. Venga, cuidado. Venga, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, madre mía de mi vida. Buena juego, ¿no? Menos mal que ha sacado gilicorno. Guerreiro córner. Oye, con los que tienen arriba para rematar ha sacado... Sí, sí, también. Son amigos. Vamos a empatar y a meterle más goles a Marrocos y a Irán. Claro. Tampoco hay que... Madre mía. Una pena, pero el partido español lo ha tenido que haber ganado. Es un partido para ganarlo. Hierro aplaude, anima a sus futbolistas desde el área técnica. Ahora, también te digo otra cosa, ¿eh? Ellos, el empate tampoco es una injusticia bíblica, ¿eh? No, yo no estoy seguro. Segundo, segundo palo. No la agarre, por Dios. Yo creo que sí, Tomás. Nacho, no la agarre la fonte.